Reducción de Tierra La Reducción de Tierra trajo la iniciativa de seguir adelante, de seguir luchando. Se ve que sí, sí hay una nueva oportunidad para todos de poder seguir adelante en paz. Ya empezó a llegar esa ayuda por acá. Primero llegó el beneficiadero, después el secadero, las máquinas, las arandas. Una ayuda buena, pero nunca creía que le iban a cumplir o que le iban a ayudar en algo. Pero ahora viendo que ya están cumpliendo, uno se siente muy contento. Como respaldado, que uno ya no está solo, que ya va habiendo una igualdad, que ya les importamos a los demás. A uno nunca le han dado cursos, nunca le daban charlas, no le daban estudios como era el proceso del café. Y ahora con la institución de tierras ya vienen los ingenieros, ellos le dan charlas, van a la finca de uno, le dicen esto tienes que hacer para que así te salga un café de muy buena taza. Y ellos, los ingenieros, le ayudan a uno para que uno vaya conociendo. Por eso uno ya sabe ya cómo saca un factor, ya sabe que es un café 88, ya sabe que es una prueba de taza 85, 86. Más o menos uno ya va aprendiendo las cosas que le van enseñando los ingenieros. Comienzas a recoger, acá mismo ya comienza la separación de los negros, ¿no? Porque es lo que él nos ha enseñado, nos ha dado las charlas, es que nuestro café lo podemos exportar, lo podemos vender de mejor calidad. Tenemos que hacerle unos cuidados más especiales cuando cojamos el café, cuando lo pilemos, lo lavemos y lo sequemos, pero pues ese esfuerzo va a ser recompensado porque nos van a pagar a un mejor precio. Con el café generamos empleo, trabajamos toda la familia, hacemos destruir a nuestros hijos y con el café vivimos bien, pues. Salud. El café, el que nosotros producimos es un café único, que solo lo tiene Colombia y lo tiene el norte de Nariño. Ahí se da cuenta uno que lo que uno escucha es verdad, que el café de uno es excelente y que uno lo puede vender a un buen precio.